Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 3 del juego Donald Duck y Connie Quakers para la consola Playstation 1. Bueno, continuamos desde donde nos quedamos. Ahora ya vamos por la mitad del juego, sí, me quedan dos mundos. Ahora vamos al tercer mundo, a la mansión de Mágica. Como siguiente zona. A ver, ahí está. Tenemos a Luis, uno de los sobritos de Donald. Tercero. Sí, dice lo mismo, así que lo dejamos. Bueno, vamos a empezar el primer nivel. Haunted Hall, el pasillo embrujado. Este se traduce con el primer nivel de la mansión de Mágica, de Spill. Spill, Mágica de Spill, que es la bruja Pato, que sale, sí, la misma que sale en Pato Aventuras. Y también en algunos cómics de Disney. Eso sí. Así que bueno. Ahora tenemos que ir a vencer a Mágica para llegar a la cima de la mansión para... Sí, para poder colocar el siguiente reflector para... ¡Ay! Empecé mal, me caí. Sí, para poner el siguiente reflector y poder ir al templo de Merlock. ¡Ay! Esto fue la calabaza. ¡Qué cagada! Bueno. Sí, como se ve oscuro en algunas partes, es difícil ver. Atención. ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿qué me pasa? Me caí. Ahora se está empezando a perder. Las calabazas esas no hay que tocarlas, recuerden. ¡Toma! Ahora, atención. ¡Pará, pará, 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 pará! A ver. ¡Uy! Casi, casi, casi. ¡Uy! ¡Pero! ¡Eh! ¡Ja! ¡Qué forma de perder hoy! Estoy cayendo. Encima, cuando perdés muchas veces, pueden ver... ¡Ay! Pueden ver esa animación de... Donald enojado, tirando su sombrero al piso. Sí, sí. Con esa personalidad clásica de Donald. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! Ahí está. Necesito... Necesito un checkpoint. Ahí está. Bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me caigo! Y hasta me ponen vidas en los precipicios. No vale eso. No sé por qué me ponen esto. Ese tipo de vidas. Como una forma de trollearte lo hacen. Para engañarte. Abre el batido. A no ser. ¡Ah! Ok. Para. Una vida. ¡Ay! Encima, agarré la vida... Y me caí. Mirá. No pasa eso. Necesito la esfera de energía porque si no... Tiene que estar por aquí. Ahí las calabazas. Cuidado. Nos salte ya un juguete. Ya a partir de ahora... No. No voy a jugar las fases extras. Yo no voy a poder. Ahí está. Me doy el segundo. De los juguetes. Acá son unas pistolas de juguete. En esta zona. A ver. El batido. Vamos. Pero es que hay algo. Ahí está la esfera. Eso es lo que quería. Ay, me salte un juguete. Pero bueno. No importa. Por lo menos tengo la... La esfera esa de energía. Que es lo que necesitaba para pasar. Digo, para poder... Tenerla... Para el nivel del jefe. Que las necesito sí o sí. Así que... Vamos bien. A ver. Vamos al siguiente nivel. A ver. Eri Al. A ver. Veamos. ¿Qué nos espera ahora? Espero que el siguiente nivel no sea tan... Tan jodido como el... Que no sea... Que no sea... Por lo menos... Espero no perder tanto. Mejor dicho. Juan Sontra que tiene esta zona... Así como un toque... Tenebroso. Sí. Tiene sentido. Porque estamos en una mansión encantada. Me acaban de pegar. Me lo dejaron a Donald... Enojado. Una vida. Patos invisibles me ponen... Como enemigos. Mirá qué forma. Patos zombie con espadas. También. Para, 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 para... Por abajo. Ahí está. Ahí. Bueno. La música cambia dependiendo de la zona. Bueno. La misma pero... Dependiendo de la zona cambia de variedad. Eso sí. Un buen sombra que tiene este juego. La verdad. Granado Ubisoft hizo un buen trabajo. Con este juego. Es un plataformero. A pesar de ser la versión... Esta es la versión original. Que estoy jugando. De las cuatro versiones que salieron en la época. Acá. Uy. Ay. Casi. No sé cómo llegué ahí. Ahí está. A ver. El segundo... Juguete. Ay. Me mataron. No. Pero. Ahí me mataron porque, bueno. Tenía a Donald enojado. Y se supone que cuando... Cuando Donald recibe daño y después se lo golpean estando enojado, te matan. Así que tiene sentido. Bien. Así que, bueno. Ahí está. Aquí ve. A ver. Bueno, aquí, miren. Si nos vamos a la derecha, al lado del checkpoint, tenemos la esfera. Recuerden agarrarla. Ahí está. Esa. Eh, 50 vidas tengo ya. Pero. Tengo que ir. Tengo que ir. Cuidado con los pinches. Ah. Maldito humo. Ah. 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 Que por culpa ese lagartijo con que se dio una bola con cadena, me estaba. No me dejaba. Ahí. Ahí está. Eso. Ahí está. Esa, 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 esa. Quedé justito. Vamos. Falta poco. Igual. Ahí está. Ahí está la meta. Listo. Bueno, por lo menos no tuve tantos problemas en este nivel, pero igual. Me costó un poquito. Habré perdido unas dos o tres veces, pero bueno. Es que ya a partir de ahora, como estoy en la mitad del juego, ya se empieza a complicar la cosa. Así que tengo que ir con cuidado ahora. A ver. Siguiente nivel. Luis. Creepy. Corridor. 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 Siguiente nivel. Luis significa Luis. Se llama uno de los sobrinos esos, sobrinitos de Donald. Se llama Luis. Y el 2D. Y por los techos de la mansión. Y por los techos de la mansión. Y por los techos de la mansión. Y si, porque bueno. Lo que mágica es una bruja. Una bruja pato. Una bruja mala. Para acá tengo que pasar cuando la señal esté en verde, porque si no, me como los pinches. Yo creo que tenemos a una vida. Hay uno de los juguetes, pero necesito... Ah, le puedo pegar puñetazos de espaldas a... A esos patos Frankenstein. Sí, son patos Frankenstein. Yo le digo así, patos Frankenstein. Le caminan igual, son monstruosos. Tomá. Sí, aquí le podemos dar espaldas. No le podemos dar cuando nos está mirando, porque si no, nos pega. ¡Ay! Este pato Donald. Para, 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 para. Dale. ¡Ay! Escobas. Escobas. Tenía que esperar. O sea, cuidado con estos... Con el aire caliente, con los sopladores esos. El aire caliente. ¡Ah! Bueno. Me olvidé. Cuidado. Esa. Bueno, tengo un montonazo de vidas. Igual. Vamos, escoba. Vení. Ahí está. Sigamos. Sigamos. Ahí está. Venimos por aquí. No solo tenemos uno de los juguetes, sino también la esfera de energía. O la bola de energía. Sigamos. Sigamos. Una vida. Cuidado. Ahí está. Excelente. A ver dónde está. Ay, me caí. Me caí otra vez. Ah. Ahí está. Bien. Lo agarré. Se pone a bailar, Donald, cuando consigue todos los juguetes. Tengo que bajar. Ahí está. Listo. Conseguí una vía por estrellas encima al pasar, al llegar al final. Bien. Muy bien. Siguiente nivel. A ver. God Sleep Art. Pasillo fantasmal. Significa. O algo así. Este nivel. Sí, era en 2D también. Sí, los niveles de la derecha siempre son en 2D. Y la izquierda siempre son en 3D. Sí, un nivel 2D. Más. Fuera. Un cielagón. Haya. Fuera. Pato Frankenstein Espera, lo puedo también Le puedo pegar también, si No sabía Ah, cierto, para el juguete necesito Dale, ahí está Bueno, les muestro más o menos Cómo se hace Si yo no voy a completar el 100% Les muestro cómo se hace Uy, casi largo, la escoba Ahora Ah Con ahí la ve en el salto Por eso me caí Bien Acá por arriba Nos venimos Y ahí tenemos el siguiente juguete Pistolas de juguete ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! Tengo tres vidas, tengo Bueno, igual tengo un montonazo de vidas Porque como en este juego Conseguir vidas Es muy fácil Bueno, por eso Consigo las vidas que Y consigo ¡Ay! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Eh? ¿Por qué? Y otra vez me pasó Me da gracia esa animación Donald tirando el sombrero al piso Enojado Es un pato gruñón, la verdad En realidad El pato más gruñón en realidad es un comacpato Que Donald Peor todavía Vamos Por acá tiene que haber algo Ahí está Esa ¡Ah! Me había olvidado No, mirá Desde Muy atrás Me hacen arrancar No te creo Para Acá tengo que saltar Sí o sí Vamos, escoba Ahí está Y Ahí está Esa Combatido Milshade Con la cara argentina le decimos Milshade Como Como en inglés Es un idioma original Me pegaron Me pegaron Ahí está Ya no queda mucho A esta parte Creo Cuidado Ay, maldito Munciélago Por querer saltarles de encima Me pasa esto Me huele con pinches Pará, pará, pará Tengo que ¡Ay! Tengo que tener cuidado con los pinches Ahora Y no practiqué mucho Por eso Juego como juego Ahí va Ahí va Esa Y en otra vida Ah, me había muerto Por los murciélagos Por eso Me quedó un juguete Pero bueno Ya fue Lo dejo Listo Lo logré Ay, que jodido Se puso el nivel La verdad Pero bueno Bueno, gente Vamos a enfrentar Vamos a enfrentar Vamos a enfrentar A mágica Mágicas Devilish Dome El domo diabólico De mágica Se traduce Vamos a enfrentar A la bruja Pato Mágica Ahora A ver Vamos a ver Que no se espera Llegamos Está Viva la tumba Esta será tu tumba Bueno, acá lo que tenemos que hacer Tenemos que escapar de Mágica De los hechizos que nos tira Y esquivar a sus secuaces También Bueno, y cuando matemos a sus secuaces Lo que va a hacer Nos va a A lanzar ese hechizo Como si fuera tipo Una esfera De energía De magia Ay, me mató Ahí por no tener cuidado Pero en serio El jefe no es difícil O sea, no es difícil Pero hay que tener cuidado Eso sí Yo porque no me estoy cuidando Me estoy descuidando mucho Y por eso Me mata Bueno, tenemos que pegarle Sí, cuando se ponga así Tomá Tomá Esa Olé Olé Uy, casi Cuidado Me lanzo unas esferas Tipo Que me Muy familiares La verdad Me recuerdan Ay Ay Ay, me mató Ay, es que él Tiene los tridentes Por eso Mientras tengan los tridentes Esos Me van a ir Molestando Ok Olé Ahí está Ahí está Ay Cuidado Tomá Matido Bien Olé Olé Ah No Olé Olé Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Esa Cuidado Uh Ah Ah Listo Sí 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 Defeated By Donald Tucker What Bad luck Contado por el pato Donald Qué mala suerte Sí Ahí está Pone la antena Donald Y ahora damos energía Para poder acceder Al último mundo Por fin Al templo de Merlock Bien Completamos la mansión de mágica Bien Bien Esa Ahora podemos ir Si volvemos al laboratorio De giro Ahora vamos a hablar con él A ver qué me dice Sí Se tenía al Donald Bueno ya conseguido Sí Me dice que Me puede enviar directamente Al templo de Merlock Y si ahora podés detener A Merlock Y se rescatará a Daisy Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para el próximo video Gente Ya la siguiente parte Será la última Ya vamos a terminar Este juego Vamos a A detener a Merlock Y a salvar a Daisy Qué bueno Qué Qué pasará Bueno Averíguenlo En el siguiente video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Chau Recuerden que si el video Les gustó Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Y si todavía no te suscribiste A mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau